Ok, bueno nos encontramos en el restaurante al frío del fuego, vamos a esperar que se conecte un poquito más de gente para poder dar inicio a la escena de bienvenida de las chicas finalistas del Miss Gran Perú Por aquí las vemos a todas en filita, a ver las chicas del fondo, saquen sus manitos, sus cabezas ahí Ok, bueno a ver, lleguemos a menos a 50, bueno ya, pasamos, listo Entonces damos inicio con... ¡Ancash! Muy buenas noches, por aquí presente en el frío del fuego para la escena junto a las autoridades que tenemos en unos instantes Voy a sacar un poquito más para que me puedan ver mejor y de paso apreciar el look que elegí esta noche Cuéntenme en los comentarios que te les parece A mi me parece el color perfecto ya que es verde, en honor a la selva, es súper fresco Creo que el día de hoy de clima también ha llegado un poco como para que no me sienta nada incómoda Tiene también el detalle de los mollitos y creo que está perfecto ¿Quién te está vistiendo, Ancash? El día de hoy me ha vestido Maja, al igual que el día de hoy cuando llegamos al aeropuerto He leído muchos de sus comentarios de que les ha encantado mi look del viaje que también es de Maja Que es el look blanco con unos detalles alucidos a la selva Así que el día de hoy está completamente Maja Y bueno, ahorita nos dirigimos, quiero mostrarles un poquito de las instalaciones del local Nos encontramos en el río, como pueden ver Acá tenemos un bar, tenemos la cocina Estoy muy ansiosa por probar la comida de este restaurante al río y al fuego Ok, Ancash, entonces nos vemos en un ratitito, continuamos con la siguiente Pero que sí, estoy súper emocionada Besos Ok, continuamos con la siguiente candidata ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Quién es la siguiente candidata? Arequipa Ahí está Con cuidado Arequipa Uy, uy, ya está Las caledas son altas Ajá, ¿qué tal Arequipa? Cuéntanos ¿Cómo están? Feliz, contenta de estar aquí en esta tierra tan maravillosa como es la selva Disfrutando este calor, este clima tan rico, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver, nos vamos a deleitar con la preparación de chef ¿Qué te gustaría probar? No sé, una cecina, un tacacho Es lo más típico acá de Iquitos, ¿no? Ok, Arequipa, nos vemos en un momento Nos vemos en un momento, gracias Gracias Y seguimos con nuestra siguiente candidata ¿Qué es? Qué es la producción, qué rápido Como en televisión Chico Callao, aquí presente en Iquitos En el restaurante flotante al frío y al fuego Que es un paraíso aquí sobre el río Italia Que creo que yo, todos deberíamos conocer Bueno, hoy vamos a cenar con el alcalde Hoy estoy vestida de rojo gracias a Beto Ley Que es un gran amigo mío que siempre me viste Pero, ¿qué opinan? A mí me gusta ¿Qué opinan? Hoy vamos a comer, me imagino, un poquito de comida selvática Y un tacacho, una cecina Pensando en la comida Pero bueno, espero que esta cena sea muy rica Yo sé que sí porque ya he venido anteriormente al frío y al fuego Así que nos vemos en un momento 100% recomendado entonces, Arleth Gracias, nos vemos Y bueno, seguimos con nuestra siguiente candidata Que es, que ya está lista y esperándonos Junín Junín Adelante, Junín Ey, ay ¿Qué tal, Junín? Bueno, muy emocionada porque es mi primera vez en Iquitos Y la verdad es que nos han recibido Muy bonito, muy lindo, la gente de Iquitos Es muy alegre Y por supuesto hemos podido compartir con el alcalde De Puchana Con quien vamos a cenar hoy En al frío y al fuego Que es un restaurante de comida típica De aquí de Iquitos Es un restaurante flotante La verdad es que me ha dejado impresionada Porque no es muy común ver ese tipo de temática Entonces estamos muy contentas de estar aquí esta noche Y bueno, con toda la producción del Miss Gran Perú Por supuesto Y todas las candidatas El top 8 rumbo a la corona del Miss Gran Perú Y estoy muy feliz y muy emocionada Porque si viene una semana de arduo trabajo Y estoy segura de que todos lo van a disfrutar Ajá, y así será Listo, gracias Junín Ahora sí a disfrutar tu cena Bueno, continuamos nuestra presentación Con Miss La libertad La libertad presente aquí en la final Bueno, ya en la etapa final del Miss Gran Muy bien, gracias Bueno, como ya ha sido mencionado anteriormente Nos encontramos aquí en el restaurante El restaurante del Fuego Que es un restaurante flotante Aquí en la selva Y bueno, hoy vamos a tener una semana muy importante Bienvenida con las tranquilidades Y también con todo el equipo del Miss Gran Perú Que la verdad estamos pensando increíble Conociendo un poco más de nuestro perú Ángela, cuéntanos ¿Quién te está vestido hoy día? Mi closet Ah, tuyo Mi closet es mío El vestido es mío Y bueno, los ojos están bien Ustedes ya saben que llevo el producto Me hago el peinado, el maquillaje Así que todo hecho por bien Preparada entonces, lista Preparadísima Ok, la ayuda Bueno, muchas gracias a todos por estar conectados Desde la página del Miss Gran Perú Y bueno, sigan viendo Que son muchos de ustedes Listo, la libertad Muchísimas gracias Nos vemos en un ratito en la cena Y nuestra siguiente candidata es Lima Lima Ay, por favor, con cuidado Lima Sobre todo tú tienes que pedir No solo los pasos Sino también tu altura Bueno, acabamos de disfrutar La puesta del sol Que en estas vistas Se ve increíble, de verdad Y ahora nos toca probar la comida Que de verdad Tengo las expectativas muy altas Y sé que al frío y al fuego No nos pueden seccionar Y no nos van a seccionar Así que ¿Quién te viste hoy, Niva? Están preguntando ¿Ah? Pedro Ok, Niva Entonces nos vemos en un momentito en la cena Listo Gracias Ya nos quedan solo dos candidatas Y la siguiente es Lima Centro Lima Centro Adelante, por favor Todos Bienvenidos Lima Centro Pero sin mirar Ha caminado esas escaleras Tú sabes Yo siempre ¿Qué tal Lima Centro? ¿Qué tal tu experiencia De lo que va Este primer día en Iquitos? Realmente estoy súper feliz Me agradecida con mi familia Miss Grand Perú Me agradecida con Lutia Que está aquí a mi lado Viéndome Ahí está Lutia siempre tomando A puntes No, realmente Es una persona muy especial Para nosotras Siempre está ahí Apoyándonos en todo aspecto Nos hace despertar De tal forma que Decimos Wow Estamos fallando en tal cosa Y simplemente Nos hace abrir nosotros Sigamos avanzando Por favor Lima Centro Estoy muy feliz Con mi revista Con Miss Grand Con Lutia Con Jessica A todo el equipo maravilloso Que tenemos aquí Y pues bueno Es una noche mágica Así que lo vamos a disfrutar En más Así es Listo Gracias Lima Centro Nos vemos Bueno Ahora sí Continuamos con nuestra Última candidata Y también Nuestra host Del Miss Grand Perú Miss Grand Loreto Loreto También está acá presente Chicos Estoy muy feliz Muy emocionada Realmente Por todo lo que Estamos viviendo acá Quiero también Agradecer Al alcalde de Puchana Que ha hecho realidad Este evento Este Que esté acá En Quito Sin Loreto Feliz De verdad Que Y todavía que se realice Mi distrito En Puchana Agradecida totalmente Con nuestro bello alcalde Y nada Es la primera vez Que voy a cenar En el frío del fuego Normalmente Siempre he venido a almorzar Ah ok Dije que Como es que no has venido Al frío del fuego Nunca vine a cenar Es mi primera vez Así A la luz de la luna Siempre fue A la luz del sol Así que Vamos Caminando un poquito Así que De verdad Tienen que venir A comer Ya sea almorzar Dale Listo Gracias Loreto Bueno ahora si No se desconecten Por favor chicos Bueno chicos No se desconecten Ahorita vamos a estar Un poquito En el backstage De las fotos Que van a hacer las chicas En traje de noche Por favor Vean las instalaciones Del frío del fuego Que nos tiene A ver Arle Coméntanos Sobre estas instalaciones Porque parece Que ya llegó La hora Si no Creo que primero Van a hacer fotos Un poquito De De Root Aquí Del tour Por las instalaciones Bueno como pueden Apreciar Toda la iluminación Es cálida Esta iluminación Nos da como que Un aire así De De terraza De De tranquilidad De paz Con cuidado Con que hay con la piscina Nomás La piscina La piscina También sirve para relajarte Bastante Aquí en Liquitos Chicos Es de noche Pero hace bastante calor O sea Ahorita yo Mi bikini Un chapuzón Sería el mejor plan Con mis amigos Y que hacemos con tu peinado Si te metes un chapuzón Pongo un gorro ahí Especial Un moño De natación Dale Arlet Pueden ver Todo tiene así como Chosas Muy selvático Muy propio Acá de Liquitos Dale Arlet Continúa Todas las actividades Ahí yo las sigo Bueno A ver Continuamos Vamos a ver Por acá Las chicas Que ya están Por aquí Y acá está Bueno Callao Que hemos estado Hablando un ratito Lima Lima Centro Ancash La Libertad Arequipa Ay La Choza Juní Loreto Bueno Y acá también Estamos viendo El staff Del Frio del Fuego Presente Obviamente Chicos Como les digo Por favor No se desconecten En un momento Terminamos estas fotos Y vamos a dar Algunas sorpresitas Así que Estén súper atentos A este live Me voy a tardar A partir la foto Ya veo A ver Por aquí Miren Aquí Primero Vamos a ir Por este lado En el centro Una Una Dos Ahí estamos Completando El staff El Frio del Fuego Ahora Por allá Vamos a ir A ver Si Miren Acá Miren Lo que va haciendo la mesa Que ya está lista Solo faltarían los platos Pero como ven es súper tropical Tenemos acá un barco gigantesco de frutas Y ahora chicas Ya quieren bailar ya creo Menos Niva Que se acaben Pero tienen hambre creo yo Chicas miren para la foto Miren para la foto Bueno acá también nos encontramos con Gabriel Que es quien nos va a tomar el día de hoy Bueno esta noche las fotos Ay con su fruta ahí Loreto Loreto que fruta es esa? Ni sabe Ah es la cojona A ver Loreto mira para el video por favor Bueno aquí también estamos con Douglas Es quien nos está realizando los videos Para Youtube Y cuando me vean pasar delante de ustedes Hagan lo que tienen que hacer Ok Vamos a hacer 3, 2, 1 Vamos Dani Chicas quédense ahí un momentito Puedes tomarme una foto Para poner esto de portar Cuando se viene la foto Chicas chicas acá por favor miren Chicas miren acá Chicas miren acá al celular de Dani por favor 3, 2, 1 ¿Qué va? Pasaré Saludos 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 para toda mi gente de Lorena Y Bella que se está viendo Saludos para toda mi gente preciosa de Juní Saludos para toda mi gente bella de Arequipa La Ciudad Blanca Un beso Muchos saludos para toda la gente de Dani Hasta el día de hoy en todo este transcurso de lo que se han emitido en Perú Hasta que gracias y les mando un besote a todos Un saludo muy especial para toda mi gente de Ancash que viene apoyándome a lo largo del concurso Como pueden ver hemos llegado muy lejos Somos top 8 y esto es gracias a ustedes Así que les mando un beso y un abrazo Un saludo para alguien de más dentro Quiero mandar un saludo a todas las personas que están conectadas Realmente muchísimas gracias por todo su apoyo Les juro demasiado Que tengan una linda noche también Hola a todos Quería mandar un saludo a toda la gente de Lima Que siempre nos apoyan Y a toda la gente de todo el Perú Que siempre está comentando Un like, un apoyando Muchas gracias de verdad por todo su cariño Y bueno estoy ansiosa por saber cuál es la noticia Es cierto Hay una noticia Vamos a ver cuál va a ser La noticia sorpresa de esta noche Bueno yo le mando un saludo a toda mi gente Chalaca, linda que siempre me apoya A mis alumnas de Arlescuela de Modelo Muchas gracias chicas de verdad Por siempre apoyarme Mi chicas son bien lindas Y me pasan aprovechando el cherry Bueno muchas gracias a todas las personas Que siempre están ahí con sus comentarios Con sus mensajitos lindos Yo de verdad los valoro bastante Y no se puede perder la final Este 21 de septiembre Sábado 21 de septiembre A partir de las 8 de la noche En la plaza central de Ponchan Con hora y todo Hola chicas Todas el saludo de allá por favor Noticias No se olviden sus teléfonos Por favor Chicos para quienes no saben Cuando es el evento El evento es este 21 En Plaza Grau En Punchan Así que todos los que están aquí en Loreto El ingreso es libre Así que los vamos a esperar Para que puedan ver A todas las chicas Realizando su mejor trabajo Durante la final Este 21 Así que nada Chicas todas frente a la mesa de nuevo Pero esta vez Mirándose la piscina Su prueba hoy es de natación Cuando está llegando Luciana Luciana está llegando Probablemente entre el 18 19 Acá en la ciudad de Iquitos Todavía no podemos confirmarles nada Pero ya Claramente va a estar presente No hay luz ahí Así que Lulú Invítanos a todos los que están acá en Loreto Y que puedan darse el chance de venir Bueno ya es la primera vez Que se realiza el Miss Grand Perú Fuera de Lima Y ahora en Punchan Se está el acceso libre El día 21 En la plaza de Punchan A partir de las 8 p.m. Ya escucharon Las palabras de Luty Nuestro coordinador general Y productor También del Miss Grand Perú Ya chicas Vamos a Hacer una pequeña Lanza Primero daros la bienvenida a Punchan Porque esta es la primera cena Después de un largo recorrido En el concurso Porque el concurso ha sido largo He tenido varias etapas Y dentro de esas varias etapas Muchos retos Y dentro de esos retos Muchas ganadoras Y dentro de esas ganadoras Muchas de ustedes Tuvieron esos puntajes Y están en Punchan Para la semana de la final Una semana donde han clasificado 8 candidatas Y que el día 21 Conoceremos Quien es la representante De Perú Para Miss Grand Perú Las redes Me imagino que ustedes Y la familia Y la gente Que es muy seguidora de esto Preguntan Sí, pero Ya falta poco Para el Miss Grand Pero todas las candidatas Del Miss Grand Saben cual es el proceso Que ocurre Desde el día de hoy Lunes ¿No es cierto? Terminamos de cenar Y todas las noches Tenemos El ensayo Y el ensayo Es rumbo a Miss Grand ¿No? Ni siquiera la final de Miss Grand Pero es una Miss Grand Entonces todas se preparan Como si ya se fueran a ir Al Miss Grand Entonces todo eso va a suceder En cinco días Que van a ser muy ajetreados Porque mañana empiezan Siete de la mañana Tenemos grabaciones Visitas Activaciones Y volvemos a los ensayos A las pruebas de ajuar Y varias cosas Que van a ir suscitando Suscitando Como lo que va a suscitar Esta noche Esta noche Nosotros tenemos que dar Un anuncio Y es el primer anuncio Del viaje a Punchana A la noche final Del día Sábado 21 Solo llegan Siete chicas Siete chicas Llegaron al viaje O ocho chicas La mañana de hoy Pero solamente siete Llegan al día sábado Yo sé que muchas de ustedes O mejor dicho Ninguna de ustedes Sabe que es lo que suscita O alguna lo sabe El día de hoy Despedimos de competencia A Miss La Libertad Miss La Libertad Sale de competencia Porque ella Ha tomado el reto De estar en un real Que arranca Este fin de semana Así es que solo Hasta ahora Miss La Libertad Nos acompaña en competencia Gracias Angela Chicos Con mucha pena Despedimos Esta noche A Angela Por haber llegado a Punchana Gracias por haber estado Con nosotros Y a tu reality Y las demás A seguir concluyendo Por la corona ¡Felicidades! Angela Algunas palabras Que quieras decirle A toda la gente Que se está conectando Bueno Tengo muchos sentimientos Encontrados La verdad Desde que Me tomé la decisión De decirle sí A este nuevo reto En mi vida Estoy muy muy feliz Por haber representado Hasta hoy en día A La Libertad Por Mi casa El Miss Irán Perú El Miss Perú Por haberme permitido Regresar nuevamente A los certámenes Y a la competencia Y a toda la gente De La Libertad Y a mi organización De La Libertad También por haberme permitido Nuevamente Estar aquí Este es un nuevo reto En mi vida Definitivamente Todo fue de manera Muy rápida Tomé la decisión Y también firmé Este fin de semana Y bueno Fue súper rápido Ustedes no saben Lo que es Yo estaba Mil a mil Enfocada Aquí en el concurso Estaba súper enfocada En el concurso En dar lo mejor De mí Y realmente Como siempre digo Dios pone Este tipo De pruebas Y este tipo De retos En mi vida Siempre por algo Así que Quiero anunciarles A todos Que de Trujillo Para el mundo Voy a estar En un reality Internacional Que pronto Se van a enterar También A través de mis Redes sociales Porque voy a ser Parte de la familia De un canal Muy importante Internacional ¿No? Y bueno Contarles Eso Que por eso Es que las fechas Se juntan Y no voy a poder Estar hoy en día En la final De Gran Perú Así que Agradecerles a todos Por su apoyo Y muchas gracias Gracias a todos Gracias a Jessica Aluti Que lo quiero un montón Que por ahí Estaría volviéndome loca Lo que pasa Lo que pasa Angela Es de que La gente no sabe Pero es que Tú estás dejando La competencia Literal Dejando la competencia Porque ya Porque ya se encuentra Tu barquito Tu canoa Listo para poder Llevarte nuevamente A la ciudad de Lima Bueno no a la ciudad de Lima Al puerto Para que luego puedas Compañeras Que les deseo lo mejor Que van a dar Lo mejor de sí mismas Y yo estoy segura Que una de ellas Nos va a representar De manera internacional De la mejor manera Y todas están súper preparadas Así que síganlas apoyando Y gracias a toda la gente De La Libertad Por apoyarme De Trujillo También Por darme Esta gran oportunidad De nuevamente De ser la libertad A nivel nacional Y bueno Siganme apoyando Ya saben A través de este gran reto Nuevamente Y gracias a toda mi familia Y a Jessica Y a Luz Un beso enorme Para todos Los quiero mucho Y estoy segura Que esto solamente Es el comienzo Y volverán a salir también Chao Angela Te queremos Te quiero Bueno chicos Ahora sí regresamos Con las demás candidatas Vamos a darles al encuentro Bueno chicos Estas eran unas noticias Que queríamos contarles El día de hoy Por eso les dijimos Que por favor No se vayan De las redes sociales De este live Porque como ya Como ya se enteraron Pues Angela Ha abandonado La competencia Esta noche Entonces Son Siete Las chicas Que continúan Por la corona Del Miss Grand Perú Así que nada Estamos aquí Con Arequipa Un poco triste Con la noticia Bueno pero Angela Escogió eso Va a ser por algo mejor Y bueno Los éxitos Del mundo Para Angela Gracias Arequipa Me siento triste Porque Angela Está siendo Lugar en mi corazón Y yo la quiero mucho Y sé que le va a ir Muy bien Gracias Bueno yo estoy muy feliz Por Angela Porque sé que este es Un nuevo camino En su carrera Y sé que esto va a hacer Que su carrera Como artista Empiece Siga despegando más Ya como lo viene haciendo Hace muchos años Así que Angela Todos los buenos éxitos Los buenos deseos De mi parte De todo corazón Yo sé que la vas a romper En cualquier país Al que te vayas Gracias Chicos Ustedes no saben Las caras Que yo tengo en la cabeza Cuando Luzi decía Y la eliminada es Y todo eso Ya creían que esto Era como un reality También Pero no Feliz por Angela Este Cuando es por Por escalar Y cumplir tus sueños Pues felicidad Hasta lo logró Y es lo que el corazón Te dice Así que Un beso mi Angela Unin Ay estoy muy feliz Por Angela La libertad La verdad es que Conocerla nos ha dejado Un recuerdo muy bonito O al menos a mi Angela Yo la conocí Porque me dio Un super consejo Cuando la vi Por primera vez Y creo que es una mujer Que va a llegar Muy lejos La veo muy decidida Siempre Entonces Creo Creemos en ti Angela Y da todo Yo sé que te va a ir Super bien Gracias Juni Bueno y aquí nos encontramos Con dos Chicas más Estamos viviendo el en vivo Realmente estamos Super orgullosas De Angela Y la cosa estábamos comentándolo Y pues Esperamos que le vaya Super bien En todo lo que haga La verdad que nos agarró Por sorpresa Porque lo chistoso Es que somos rumis Y en este viaje Somos rumis Entonces como que Teníamos ese secretito Y bueno Ahora que ya lo sabemos Estamos super contentas Porque eso le abre Muchísimas puertas Así que Bueno Si se retira Nos alegra Que sea por algo Que ella de verdad desea Así que le deseamos El mejor del grupo Que cumple Todos sus sueños Y realmente Que sea muy feliz Porque se le merece Claro que sí Dale chicas Muchísimas gracias Así que nada A seguir dándolo todo Porque la competencia Continúa Ahora son siete Rumbo a la final Del Miss Grand Este 21 En Puchana Siete en el reto De traje de baño Siete en el mejor cuerpo Siete en todo Por algo pasan las cosas Es el número cabalístico Ajá Así que nada Las dejo Para que sigan En su cena En ¿Dónde? En el río Y al fuego Muy bien Al río y al fuego Bueno chicas Ahora sí Y nos vamos Con esta vista hermosa De la piscina Las chicas Ahora sí Vamos a dejarlas continuar Chicos Casa como uno No se la lejan ¿Eh? ¡Gracias!